Deja que pase esta cuarentena, mi amor, para yo demostrar. Tú me ves así, mi amor. Segundo de Crónica 714. Si se humilló. Bueno, amigos, llegó a los 100.000 likes. ¡Wow! Tú sí eres linda. Lo sé. Tú estás supuesta a decir gracias. ¿Y agradecerte por qué? Por el piropo que te eché. ¡Oh my God! Adivinen quién está pasando la cuarentena sola. Así es, ustedes. Porque yo estoy bien acompañada de mis seis personalidades diferentes. Hola, hola. Si eres frunosa feliz y no quieras, clap Your hand. Si eres frunosa feliz y no quieras, clap Your hand. Si eres frunosa feliz y no quieras. ¿Y vosaty Betsaken? Si eres frunosa feliz y no quieras. ¿No? A vos te gusta que este te diga no Y vos así siempre no ¿Qué es lo primero que le ves a un hombre? El paquete ¿Cuánto le tiene que medir? Entre 22 y 25 centímetros ¿Qué es lo primero que le ves a un hombre? La gente que me dice Yo no sé qué gana usted con sus TikTok ¿Y usted? Que gana con su envidia reprimida Es la única manera Aquí le está tocando Te reto a que no sabes hacer esto Mira, tienes que agacharte Tocar el piso y volver a subir Agacharte Bórrame, elimíname, bloqueame Se escala en un poco Pásame en un poco Pásame en un poco Decimos, ¡qué chévere! Y si me quiere comer Sígame, mi amor ¿Qué? ¿Qué? Sígame, mi amor ¿Qué como? ¿Qué? Ah Sígame, mi amor Sígame, mi amor Y si me quiere... Te juro que si te das la vuelta Te salto encima Y te embadurno de estiércol Y yo sí que cumplo mis promesas ¡Que no mires! Como eres tan creída Que no tengo el más mínimo interés Te juro que si te... De algo que nadie hasta el día de hoy puede explicar Mira el video tú mismo Y dime si lo captas a la primera De algo que nadie hasta el día de hoy puede explicar ¡No, no mames! ¿Has dónde llegó? Necesito un encebollado I'll be back Volveré Señorita, si puede abandonar No me quiero bañar No me quiero bañar A pico Oiga ¿Qué qué hace ahí? ¡Va! Yo les dije para vos Calar su boca Y no falar que mismo Es mi boca de vos ¡Cala su boca! Ok Vas a hacer lo que yo te digo Ok Primero ponte en el piso Ajá Pon las manos para atrás Ahora Si te paras sin usar las manos Te dejo revisar mi celular Vamos a ver Vamos a ver Dale, dale, ¿sí? Yo no necesito Puta, si no saben hacer Deben irse a su casa Mira este cabrón Lo que está haciendo ¡Mirad! ¡Qué alcahuetes, carajo! ¡Mirad! Qué linda te ves trapeando, Esperancita Pero... En el extraño y original mundo de las serpientes Destaca a esta serpiente en particular De frente parece más cómica que letal Y tiene un nombre que le va muy bien La víbora de pestañas Los intrusos no son bienvenidos Y su defensa es letal En el extraño y original mundo de las serpientes Oye, este... Bueno, ahorita he venido a visitar a su esposa ¡Ay, Jorge de mi vida! Alguien que tenga el culo disponible un ratito Para que me lo preste Claudia, dice mi mamá que si por qué le andas comentando a Sebastián Rulli Que quieres que te haga un hijo sin el hijo, Claudia ¿Te vas a sentir esta casada o respeta a su familia?